Y pasando a más noticias, la Organización Internacional para las Migraciones observa en lo que va del año un crecimiento del 5% de las remesas, lo cual representa un aliciente a la economía de nuestro país. Las remesas han empezado a recuperarse de las crisis luego de los problemas que se tuvieron en Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones, que estima que para este año crecerán alrededor de un 5%. Se ha visto un crecimiento en las remesas. Yo esperaría que este crecimiento continúe y terminaríamos en un crecimiento a fin de año, más o menos tener un 5 y 6% del crecimiento de las remesas, que sería más o menos unos 4.500 millones de dólares, más o menos. Este crecimiento que le estoy dando para este año no es jamás comparable con los años anteriores al 2008, que teníamos crecimiento hasta de un 14%. Entonces, esto es una gran diferencia, ¿verdad? Imagínense, en el 2008 tenía cada receptor, o sea, cada hogar, un ingreso por remesas aproximado de 345 dólares. Ahorita, en el 2010, que lo reportó la encuesta de la OIM, fue 283 dólares. Según la OIM, los bancos deben de trabajar más para poder captar más remesas. Por una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Hugo Palma.